¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en el medio de este campo iba a haber gente con celulares? ¿Quién iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que decir. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando se fue la revolución? Seis. Bueno, ninguno. Eran 50 casas de socorro. Los policlínicos lo hicimos nosotros. Los 11.000 consultorios lo hicimos nosotros. Ahora tenemos apagones. Pero estos apagones, son apagones por la revolución. Y Tega la hizo la revolución. Las de Nuevitas la hizo la revolución. Las de Feltos la hizo la revolución.